¡Torre, tácala! ¡Gol, mío! ¡No traigo turbo, güey! ¡Se mamaron, güey! ¡Ya salvo, güey! ¡Qué malo, güey! ¡Se mamaron, güey! ¡Güey! ¡Se mamaron! ¡Qué malos, güey! ¡Qué malos, güey! ¡Qué malos, güey! ¡No mames! ¡Los tres, güey! ¡Los tres, pum! También nosotros tres volamos, güey, vale ¡Sí, güey! Última gol ¡Wii! ¡Chaka, chaka! ¡Chaka, chaka! ¡Chaka, chaka! ¡Pensé mi rama en todo el freno! ¡Ah, pendejo! ¡Pensé lo puedo sacar, güey! ¡Pensé lo puedo sacar, güey! ¡Pensé lo puedo sacar, güey!